Recientemente he adquirido los nuevos Coving E7 Pro con cancelación de ruido. Me han gustado mucho y quería hacer una review. De los Coving E7 Pro destacan sus bajos bien definidos y unos agudos presentes y equilibrados, pero lo más interesante es la cancelación de ruido. En un ambiente urbano lleno de molestias no escuchas absolutamente nada que perturbe una correcta audición. Son cómodos y nada calurosos, ideales para cualquier época del año. Además tienen una gran autonomía en su batería. Los acompañan una funda semi rígida ideal para llevarlos por ejemplo a un largo viaje, así como un útil cable de audio para usarlos en tu estudio de grabación o en una mesa DJ. Estoy realmente sorprendido con la calidad de estos cascos y los recomiendo encarecidamente.